Muy buenos días de nueva cuenta, les recuerdo que esta mañana amanecimos con una temperatura de los 27 grados centígrados, ya por la tarde estaremos alcanzando una máxima de los 36 grados. Por otra parte déjenme le platico sobre el pronóstico a largo plazo, para mañana jueves tendremos una temperatura como máxima de 35 grados centígrados y como mínima de los 24 grados. La condición de cielo será parcialmente nublado y por la noche estaremos teniendo una posibilidad de tormentas dispersas. La probabilidad de precipitación es de un 20 a 40%. Para el día viernes, inicio de fin de semana, estaremos alcanzando una temperatura como máxima de los 34 grados centígrados y como mínima de los 25 grados. Se estarán presentando de igual manera tormentas dispersas, con un 40 a 60% en la probabilidad de precipitación. Para el día sábado las condiciones se presentan algo similares, como máxima tendremos los 35 grados centígrados y como mínima los 26 grados aproximadamente. La posibilidad de tormentas dispersas sigue en pie y en cuanto a la probabilidad de precipitación, tendremos de un 30 a 40%. Y bueno, esto fue todo en cuanto a la información climatológica. Y pasando a otro tema, pues yo quisiera compartir con ustedes un pequeño pensamiento que encontré esta mañana. Esto dice, ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos ha hecho, sino que tenemos que producir para alcanzar el éxito. Y bueno, usted recuerde que antes de empezar el día, pues es muy importante que reflexionemos. Y esto fue toda la información de mi parte, yo le deseo que tenga un excelente día.